Continuamos en esta edición de Noticiero 9 al mediodía, 14.02 en toda la República Argentina y vamos a establecer el contacto en vivo y en directo nuevamente con Marco Messina desde la provincia de Formosa con esta reunión número 11 de los gobernadores del norte argentino. Marco, te saludamos nuevamente. Gobernadores de todas las fuerzas políticas y estamos priorizando los consensos para el desarrollo, los consensos que permitan que la región siga participando cada vez más en el PBI argentino, que la región pueda tener y pueda fortalecer el arraigo. Para nosotros el arraigo es esencial, que cada argentino donde nace pueda desarrollarse, pueda vivir, pueda crecer y para eso hacen falta empleo, inversiones, educación, salud y empezar a corregir ese desequilibrio que hay con otras regiones de la Argentina. ¿Qué es la planificación para el norte grande? Mire, hoy acabamos de charlar temas energéticos, acabamos de discutir y de coordinar. Hay varias áreas del gobierno nacional conjuntamente con los gobernadores que han planificado. Se han planificado las necesidades de infraestructura, se han planificado las necesidades en materia energética. El actual Ministerio de Producción analizando la matriz productiva, digamos, qué es lo que produce, cómo aumentar la cantidad de producción por región y por provincia. Así que en ese sentido hay muy buenos proyectos. ¿Cómo es la designación de Desilina Batakis al frente del Ministerio de Economía? Bueno, hoy acá los gobernadores la conocen bien, es una economista con experiencia, conoce muy bien las economías regionales, que quiere una Argentina federa. Lo que recibimos hoy de los gobernadores es un fuerte apoyo. Así estábamos compartiendo las declaraciones del Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, en vivo y en directo desde la capital de la provincia de Formosa, con Marco Messina, nuestro corresponsal y enviado de Noticiero 9, para llevar adelante toda la cobertura de esta reunión número 11 de los gobernadores del norte argentino. Una agenda muy, pero muy nutrida, tal como lo estaba desarrollándose un ratito nada más Marco Messina. Y en instantes vamos a retomar el contacto con todas las novedades que allí están transcurriendo.